Lo va a cantar usted Bueno, ustedes me van a hacer el coro ahora Ha terminado otro capítulo en mi vida La mujer que amaba Hoy se me fue Esperando noche y día Y no se decide a volver Pero yo sé que volverá Y si no de penas moriré Que yo he hecho Que te hizo partir Y te juro que no sé Si con el tiempo Esta herida se sanará No hubo motivo Para terminar La he tratado de olvidar Más sin embargo La recuerdo No se asombre No se asombre Si ven a un Hombre llorar Ustedes van a cantar este coro ¿Ok? Y fuerte Ahora vamos a cantarlo Ahora Vamos a cantarlo fuerte El día en que tú te fuiste Triste Triste me quedé Quedé llorando Ay regreso Ay regresa Te lo pido Si por tu amor Te juro me estoy matando ¿Cómo? No importa tu ausencia Fuerte Fuerte Si usted quiere que yo soñe Voy a soñar con esa mulata Que se fue y es mala Yo no sabía por qué se fue De repente se fue con Zabala Y Zabala me dijo a mí Yo no tengo nada con ella Pero cuando estaba en la discoteca Él me dijo César Oye tu novia es bien bella Y se fue con él Por tanto ausencia Te sigo esperando Fuerte Yo no sé Yo no sé por qué se marchó Por qué huyó Por qué de mí se olvidó Por qué me dejó triste Desconsolado Y también con mucho dolor No le gustaba mi sabor No le gustaba mi sabor No le gustaba mi son Ni mi improvisación Pero ya encontré otra Y te lo juro Que esa otra Que va mucho mejor No importa tu ausencia Te sigo esperando ¿Cómo? No importa tu ausencia Te sigo Irving Sabrosura Ella no vino por San Martín Y yo no sé Y yo no sé por qué fue Y yo no sé A dónde fue Pero sé Que la callé Cuando le dije Que iba yo a venir Al barrio Que siempre iba a cantar A diario Y ella me tiró barro Y me dijo Vete a cantar Que yo estoy con tu vecino Que es millonario No importa tu ausencia Te sigo esperando Y me dejó Vamos a bajarlo Vamos a bajarlo un poco Vamos a bajarlo un poco Sin coro Sin coro Todo el mundo con la mano arriba Y epa Ah 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 Epa Así es Así es Ajá Estoy en el barrio Sí Y me siento contento De que ustedes estén Ahí estén Aplaudiendo el talento Y no solo mío También de mi orquesta Que está sonando sabroso Rudy puso la propuesta Y yo gustoso Le dije a él Esta vaina va a sonar Esta cosa va a pegar Esta cosa va a lanzar Y ustedes lo van a escuchar Como el sonerito canta Sabroso La rumba bonita Ahí César Vega te lo dedica César Vega te lo canta Con corazón Y si tú me vas a dar la razón A la hora de que yo hago La improvisación Te lo juro rumbero Que yo Dejo mi alma Y en este barrio Y voy a cantar Como si yo Hubiera nacido En este vecindario Y a diario Me pueden llamar La gente de la 12 Y todos ustedes Que ahora me conocen Y a los Ruiz Les digo muchas gracias Porque ellos siempre Me acompañan Escuchando mis voces Yo estoy en la 12 Cantando la rumba buena Pa' que escuchen la morena Y yo quiero que haga una bulla Toda la gente salsera Como Pa' arriba Vamos a ver Que más se me ocurre Voy a decirle a Cari Que está gozando bien Voy a decirle a Cari Que está gozando bien Está gozando como los Ruiz Y como Alexis Adentro Cocinando bien Chévere Alexis me dijo César Vega Cuando tú vengas Yo no voy a poder salir Tengo a mi esposa Que me detenga Su esposa me dijo Alexis no sale hoy día Y yo le dije ¿Por qué Carincita? Y me dijo Porque esta tarde cocinaría Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé Porque salió Y este sonero No lo vio Y Carincita Debe estar adentro Diciendo El sonerito se Y ya no le voy a dar comida Y a pesar que vine con hambre Yo me metí Yo me metí Pa' su casa Y me dieron un matahambre Tremendo ceviche Que me dieron pa' comer Y aunque no tenga mucho Que ver con el tema Igual le quiero expresar Mi corazón A Carincita Y a Alexis Que para mí son un emblema En este barrio Cantando en el vecindario Mi hermano Yo siento Que estoy en mi santuario Cantando sabrosito Y ahora mismo Te lo dedico Gracias De a corazón Yo vine con salchicha En el hueco En el hueco Encontré tu CD Y yo le dije Salchicha con huevo ¿Qué estás haciendo? Cuando salga mi disco Nadie lo va a comprar Pero no importa Si no lo compran Vayan pa'l hueco Graben esto Y lo pueden piratear Piratenlo Piratenlo Esta banda sabrosa Y esta banda sabrosa Este sonero Entonces crece Y ahora se lo canto De a corazón Que estoy en demencia Tranquilo Estamos gozando Vámonos pa'l mambo Vámonos pa'l mambo Que ya terminé Que ya terminé La mano arriba Se lo digo a usted Azúcar Allá Te va Ahí Ahí Eso Azúcar Muchísimas gracias Salsero Aplausos Aplausos El aplauso Para César Vega Señores Aplausos Aplausos Bien fuerte Que rico Que tal Sodeo